¿Estás grabando todo? Sí, graba todo. Dice que llegó. Llegó el Freddy, ahí está. Llegó mi carnal Freddy. Pero ahí te va. Este. ¿Qué quiere Kiki? Que se quiere hablar contigo, que quiere hacer las paces. Que quiere hacer las paces, que quiere hablar con uno. Y yo no tengo nada contra él. Es mi hermano, yo nunca lo, nunca le he tirado ahorita yo para nada. Se acabaron los problemas. Yo, él allá hacía videos ahí. ¿Cómo se llama? De parodias y eso ahí contra mí. Va él y no lo con tu esposa. ¿Y qué te dijo Kiki? Que te dice. Acuérdate que quiere hablar contigo. ¿Pero de quién? Con usted, que ya vienen a ver las cosas. Pero yo le digo que tú no vas a salir. No sé si. Yo te dije que grabes, que grabes todo. Todo que quede grabado ahí porque uno no sabe ahí. Yo le quedé. No sabía ni. Yo no tengo nada contra él, ni nada. Ha venido como dos, tres veces. Dile que se pase, dile que se pase. El día que te graba todo, todo, todo graba. Todo graba. Uno no sabe con qué intenciones viene, ni qué va a pasar, ni nada. Yo la verdad no tengo nada contra él. Es mi hermano. Es mi hermano y pues él ha hecho muchas cosas contra mí y así. ¿Qué hubo? ¿Estoy grabando ahí? ¿No está? ¿Eh? ¿Estoy bien? ¿Qué pasa? ¿Por qué no? No, pues dice. ¿Por qué quieres hablar contigo? ¿De la otra vez que me dices? ¿Qué hubo? Para platicar, pues, leí. Déjame. ¿Quieres? ¿Qué? ¿Qué? ¿Te pones nervioso porque estoy grabando? ¿Qué va? Nada, pues yo. Yo quise grabar porque, pues, la gente me habla de ti. Me dice, hey, que tu carnal está diciendo que quiere hacer las paces contigo. Y que este y que lo otro. Me dicen mucha gente, muchos de mis fans. Y yo le digo que no. Y que no, y que no. Y luego me mandan otros videos donde haces parodias. Y que, mira, se está burlando de ti. Que se burla la ingacha. Yo no digo nada. Pues, mejor. Yo le dijo Juan que viniste la otra vez. Y la otra vez yo no quise salir. Ahorita tampoco. Pues, yo no quise salir para allá. Pero, que querías venir para platicar conmigo. Pero, pues, yo le dije, pues, deja platico con él. Sí, pero, pues, ya sale las paces nomás ahí para contenido ahí, para agarrar cura. A la gente le gusta. Sí, pero ya ve la gracia también ahí. Yo como te voy a parodiar a ti. Nunca, pues, soy tu carnal para andar burlando, muy ardiendo, ni nadie. Pero, bueno, ya hay que cambiar eso. Yo de eso, ya, eso está perdonado porque, pues, yo de eso no te he dicho nada. ¿Verdad? ¿Qué, qué, qué, hablabas tú? Tú de. No, pues, yo, o sea, como usted, eh. Cuando uno va a platicar, uno va a platicar. Y si traes mucha maldad en ti, o muchas cosas malas que has hecho, a lo mejor te quieres arrepentir de todo eso, o pedir perdón, o platicar conmigo, o quieres acercarte a nosotros, andar en la amistad con nosotros otra vez, hablar bien, llevarnos bien, qué es lo que quieres, no dices. Desahógate, no, tú sabes que. Desahógate, no, tú sabes que. Yo te estoy dando chance ahorita. Yo, la neta. Tú sabes que yo no, yo no he hecho nada malo. Ya ves, lo pasado es pasado, pero, pero, tú sabes que, si tú no hubieras empezado a tirarme como me tiraste el gacho, no se hubiera hecho toda esa, toda esa cadena que hiciste. Pero no soy nadie, yo, para echártelo en cara, si me entiendes, yo no te voy a pelear, ni a decir nada, porque ya peleamos en lo pasado, si me entiendes, ya peleamos. Y te di chance a que entraras aquí, que platicaras aquí, pues tú dí lo que tengas que decirme. Que yo solamente, este, lo que quiero es salir adelante, tú sabes que, como tú decías, no, es que, tú eres inteligentino, más o menos, me decías, y por eso hablabas mucho conmigo, pues. Y yo lo que quiero es salir adelante, así como tú y como todos. Claro. Pero yo no te he dicho nada. Pero yo no te he dicho nada, para que no sales adelante. No, no tengo, pero. Yo, al contrario, al contrario, yo. Lo que pasó, pues, no lo hice para hacerte un mal a ti, yo lo que hice es para hacerle ganas. No lo hiciste para hacerme un mal a ti, estamos platicando, pero sí viste cómo se desató toda la cadena, ¿viste? ¿Sí viste? Y a lo mejor no lo hiciste a propósito, pero sí viste que sí llevas culpilla, pues, ahí también. Pero, pues, estamos aquí para platicar, pues, ¿me entiendes? Y tú, entre más lo aceptes, lo que hiciste, mis fans a lo mejor allí, ellos pueden. No, pues, es que tú sabes que yo soy buena onda, pero nunca me gusta dejarme desde chiquillo, tú sabes. Pero dejarte de quién? O sea, si alguien me contradice, yo, ¿sí me entiendes? Sí, sí, sí. Así a lo mejor tú también eres así, también. No, pero yo que te he peleado. No, pues, ya, no, ya ves cómo me trae la gente hablando de mí, criticándome, y yo me dejo, me dejo, porque, pues, Dios que se encargue el universo. De hecho, yo quería decir qué es lo que, eh, dijeron que yo te había defendido ahí, pues, ah. No, pero no hables de cosas de esa gente, ni lo mencionas a nadie, no mereces ser mencionado, la verdad. Ajá, entonces, no, ya no vamos a hablar. Mejor hay que platicar con nosotros, o sea, hay, ¿qué hay que hacer? ¿A qué viniste o qué, que tú dime? No, pues, sé honesto, sé directo. ¿A qué viniste? Pues, a platicar contigo. Nomás aplaticar, a pasar bien. Pues, dilo, pues, o sea, que también mis fans sepan y también dime lo mismo que nada, pues, dime, pero dime bien, ¿sabes qué? Quiero hablar contigo, quiero estar bien contigo y déjame contestarte a mí, pero, ¿lo me has dicho? No, sí, para hablar también contigo y con todo, pues, tú sabes que estamos somos hermanos. Sí, yo sé que somos hermanos, pero ahí te van. La gente siempre me ha dicho, perdona, Freddy, perdónalo. Yo no tengo nada que perdonarlo, o sea, él ha estado perdonado siempre. Que no le quiera hablar yo. Como yo dije, más bien en la Facingán peleábamos mal, 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 pero estábamos chiquillos, si me entiendes, ahorita ya crecimos, ya estamos grandes. Esto fue una cosa que no es para tanto. Mira, ven, fíjate lo que te voy a decir, fíjate lo que te voy a decir, ya que estamos platicando aquí. Y te acuerdas que la gente decía que yo fui malo y tú también llegaste a decir que yo no quise hacerte la página para que no ganaras. Fíjate, 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 yo, lo que yo no quería era eso, eso, que no se hicieran escándalos, ni chismes, ni nada, porque íbamos a pasar por lo que ya pasamos. Y si viste que sí pasó, porque yo sabía, yo le dije a tía Cari, a Carlita, te fijas que vamos a salir mal, antes de que salieran mal, porque yo ya sabía que tú quieres salir adelante y ocupamos dinero para comer y cada quien vamos a buscar una forma. Entonces, tú hiciste la página y empezaste ahí a pelear conmigo y yo contigo y se hizo un despapay, pero todo por las páginas. Ok, si no hubiéramos hecho ningún chismes y hablado, hubiera estado mejor. Entonces, tía Cari, Carli, tía Cari, Juan, Chuma, Isaac, todos los que están conmigo me firmaron un contrato aquí, donde ellos ya no pueden decir absolutamente nada de mí. Y nunca voy a salir peleados con ellos, porque ellos ya no van a decir nada en público, no pueden, porque si no yo los demando. Ni yo tampoco puedo salir peleados con ellos, tampoco puedo decir nada de ellos, si no ellos también me hacen nada, ¿me entiendes? Si tú quieres estar bien conmigo aquí y quieres hacer las paces bien y platicar, yo la verdad te voy a decir, no quería. ¿Por qué no quería? Porque no quiero que vuelvas a lo mismo. ¿Qué daño de oportunidad Pancholín? Pancholín subió un video que le dieron la oportunidad, ya ves lo que me hizo. Si o no me debía 6 mil dólares que le presté, tú eres testigo, ¿para qué lo vamos a negar? Nunca me los pagó. Yo, con todo respeto a ti, eres mi carnal, pero yo también te hice un paro cuando viniste para acá, ¿así me entiendes? Y no me abonaste ni nada, pero no lo voy a hacer quedar mal a él, porque yo también, es mi hermano, y cuando él pueda darme un abono de lo que él quiera, de 50, de 20, lo que sea, bienvenido. Y si él no me quiere pagar, también, pero yo no le echo en cara, ni nada, ¿eh? Yo eso lo hice con bien, con bien, en buena onda y todo, y tú también, a mí me gustaría que aceptara, pues, que dijera, que me hiciste el paro, porque a veces uno dice en las redes que no, y que no, y que no, y que no. Yo dije que sí, que te lo agradecí, que me hiciste el paro, pero también en cada tocada, pues, tú te acuerdas. Sí, pero nunca me diste, nunca me has dado, pues, más que una vez si me diste en el casino de fuera, si me diste como dos mil, ¿no? De golpe. De golpe, y tú chido. Y ya el acuerdo que quedamos de presupuesto, ya, eso ya lo sabemos tú y yo. Pero bueno, sí. ¿Cuánto fue? Sí, sí, pero ya, o sea, ¿para qué volver a lo mismo? Ya eso, como quien dice, no te voy a decir que está regalado, porque tú sabes que está bien difícil, y ya ahora ya no es lo mismo en las redes. Entonces, cuando tú puedas abonarme, lo que tú quieras está bien, yo no te voy a cobrar, ¿ok? Pero tú trata de saldar todo bien, para que volvamos a estar bien, y un día que tú piques un préstamo o algo, lo que sea, ah, ahí tengas un carnal. Pero de todo, de todo, fue poquito ya lo que es. Bueno, pues, nomás me diste algo, pues, ah, nomás me diste algo, pero no es tan poquito, porque si lo pones a México es un dinerato, ¿verdad? Pero de todos modos, sí. Bueno, lo que queremos hablar ahí, lo que yo quiero decir es, yo no tengo nada contra mi hermano, yo no le he mencionado, ni he peleado nada con él, sí tengo un rencor, ahí hay algo malo, claro, lo voy a decir, y te lo digo a ti, aquí, no a la cámara, te lo digo a ti, sí tengo un rencor, porque yo te quería traer para acá, para Estados Unidos, para que trabajaras conmigo, y luego, luego te lavaron la cabeza, el Sigi, un montón de gente, que salte del cuarto de José, que ya no vivas en su casa, y tú les hiciste caso rápido, y te abriste y todo, y tú quisiste crecer muy rápido, te hubieras esperado un poquito, un poquito más, y sí, la hubieras hecho un poquito más de lo que la has hecho, ¿verdad? pero nunca te dejes de llevar por chismes, ni por gente, porque la gente nomás te la va a... Yo sé, yo sé, yo sé, la gente siempre te va a estar, dice y dice. De hecho, antier, vi un video, donde dijiste que yo te había mandado con el Miranda, con aquella muchacha. Mira, si quieres, yo no puedo mencionarla, tú la estás mencionando, pero, ¿ya ves que tú andabas con ella? Me pregunto ella tu nombre, tu le dices todo, te lo juro, por Dios. Bueno, no tiene que ver un adiós, ajá, pero te lo juro puedo. ¿Tú ayudaste porque andabas bien enojado conmigo ese entonces, traía problemas total, como quiera que sea, la demanda no me la dieron? Ahorita tengo otra, otra de aquí, no quiero mencionar los nombres, o sea, con la de la cena, quieren ponerme una orden de restricción y tampoco me la van a ganar. No pueden porque ellos me quebraron el vidrio, ellos me hicieron maldad, es todo. Y hay otras gentes que están ahí diciendo que me van a ayudar para decirme que me quebró el vidrio en verdad y testiguar allí. Andamos arreglando, pero ya, no hay que meter todo eso, ¿sale? Vamos a lo que vamos. ¿Quieres hacer las paces aquí como lo quieres estar bien? ¿Seguro? ¿Sí? Ok. Yo, la neta, no soy, no soy Dios para decirte, te doy otra oportunidad, ¿verdad? Y se ve uno mal, pero eres mi carnal y yo estoy dispuesto, estoy dispuesto a darte otra chance, a otra oportunidad, a que volvamos otra vez a platicar, a ser hermanos, pues hemos sido hermanos, pero o sea, sin rencores y sin nada, yo la verdad, yo lo que te sugiero es que hagamos lo que teníamos que hacer desde un principio. ¿Sí sabes qué es o no? Que me firmes un contrato, el contrato que me firmó la Teacar, donde ya no puedes decir ningún chisme, ningún problema, ni podamos andar peleando, ni tú, ni yo. El contrato es, ¿cómo se llama Teacar? Confidencialidad. Donde ya no podemos andar peleando. Ese contrato, si lo hubiéramos hecho desde antes, desde un principio, hubiéramos estado bien toda la vida, cuando hubiéramos peleé y peleé, tú podrías hacer con tu página lo que tú quieras, sin mencionarme, sin pelear, sin decir nada de mí, hubieras crecido hasta más, pero yo nunca sabía del contrato, nunca supe de un contrato de eso, yo no sabía y ahora tristemente la gente me ha llegado hasta este punto, me ha llevado hasta este punto a que yo averiguara y sacara estos contratos para que me firmen ellos antes de que yo salga peleado con ellos o ellos conmigo y así, nos firmamos un contrato y ya que ellos se quieran salir, se salen y tranquilitos, sin ningún problema de que José era más agradecido, que José no me pagaba bien, que José esto, cuando en realidad, si no les pagara bien o si fuera mala persona, no estuvieron aquí desde hace mucho, ¿me entiendes? pero cuando uno se pelea, inventan las cosas exactamente, tú sabes, entonces si tú quieres yo como hermano, te digo aquí estamos haciendo y algún día que ocupes algo o que te pase algo o cualquier cosita, estamos para brincar, no soy el más valiente, ni quiero ser el más valiente, pero por un hermano, sí brinco, tú sabes, pero otra cosa que te quiero decir, si quieres estar bien y que andemos bien, así tranquilo, firma el contratillo, ahorita te lo leo aquí un poquito lo que dice y anda aquí con nosotros, echa cotorreo y ya no hay un problema, crece tu página, que te vaya bien y que me vaya bien a mí también, a todos y cada quien por su lado y son sus hermanos y seguimos chambeando, cada quien de los odios, y cuando tú quieras venir para acá, yo estoy bien contigo porque no tienes nada que decir de mí, entonces tú puedes venir a lo que tú quieras, si me entiendes porque es porque me siento seguro de que ya no vas a andar peleando ni diciendo ni una ni otra cosa y así a la hora que tú quieras venir o estar aquí con nosotros, jugar fútbol, nada más si quieres jugar, ahorita vamos a jugar a los cuatro, cuatro meses, yo lo que no quiero es pelear con nadie, menos con la familia, pues a veces con otros si se ocupa pelear, si me entiendes, porque ellos te buscan, ellos te buscan, yo te quería decir así que no le llames a nadie, o sea, si alguien te dice algo malo, tú haz lo que tienes que decir, pero yo te veo ahí cuando tú estás haciendo videos, a veces llamándole a alguien también, no, pero yo me enojo, yo me enojo, o sea, soy una persona y me enojo, bueno, vamos a lo mismo, sí, para que me enoje yo, para que me enoje, me provocan pues, vamos a lo mismo, saco el contrato que estoy, sí, para que si te vas a hacer, está puesto, sí, yo no te estoy obligando, si quieres aquí, saco, si tú lo quieres, yo no obligo a nadie, yo lo que quiero es hacer bien contigo, yo quiero estar tranquilo, y si tú firmas eso, yo voy a estar más aquí, creo que están adentro, así es, ya Karen, aquí están todos los que firmaron también, pero me deja ver una hoja más, espera, a ver, ya veas, no sé si habías visto cuando me firmó Tecari, y eso más o menos, sentí todo lo que sea, ya sabes de qué se trata, de confidencialidad, ¿cómo se se llama? Confidencialidad, más o menos, ¿sí sabes, no? O sea, que no puedes, no vamos a andar peleando, ni hacer chisme, ni decir nada, ahí está, la verdad, y ya, ya no queda bien, es que Válida, somos hermanos, somos hermanos, ya ves, cómo hemos salido peleando ahí, cuando andábamos chameando ahí, pero yo no peleé contigo, yo no tenía yo nada que pelear contigo, lo de tu página, no era que, hey, que José no quiere que hagas una página, no, yo no quería que pasara lo que pasó, chisme, Tecari, Carlita, les he dicho miles de millones de veces, hagan su página, ¿qué me contestas, Tecari? Que no, no quieren, ¿cómo crees que fueran de famosas sedes? Más adelante, José, ahorita no, no quieren, ya le dije a Juan, a Chuma, desde cuándo que hagan sus páginas, no quieren ir ahorita a ganar en el TikTok, no subí ni un video, que porque está difícil que no haya en qué video subir, que no está fácil, también hay que reconocer, hay que reconocer aquí, que fue a la vez culpa de los dos, de que no hablamos bien las cosas antes de que pasara eso, platicar bien las cosas, ¿verdad? Es que, si hubiera estado el contrato, hubiera sido lo mejor, por lo que te digo, pero yo no sabía de este contrato, o platicar bien las cosas, es que hacía así, pero yo sí le había platicado a ti, a Cari, que si tú tenías la página y te empezabas a hacer famoso, se iba a descontrolar todo, íbamos a empezar a pelear y a todo, porque el dinero tú sabes que es el... A ver, déjate de ir a un día, agarra estos, para que pongas ahí, el contrato nomás dice que no puedes hablar, no puedes, una apariencia, si aquí pasa algo o lo que sea, tú no puedes ir a las redes y estar divulgando, diciendo una cosa, si llegas a tocar conmigo, o una vez que te invite o dos, y yo te pago un dinero, tú no puedes decir, eh, que me pagó poquito, eh, que me pagó mucho, nada de eso, o sea, no podemos hacer chismes, no podemos andar peleando, aquí estamos... Si ya si no me conviene la paga, eso ya no te... Ándale, ándale, si ya no quieres que ayudarme y no te combinó pagar, no ocupas decir nada, nomás ya no me ayudes o ya no trabajes y ya, pero ya ves que toda la gente, un chisme, quieren estar ahí hablando, que José Torres, que José Torres, que José... Para todo José Torres, y no me dejas descansar. Pero tú sabes que si yo quisiera levantar mi página, siguiera tirándote. No lo hago, pero ¿por qué la vas a levantar así tirándome? Por eso te digo, pero ¿por qué no lo hago? Pero, pero ¿por qué no se levanta de otra manera? Yo la levanto solo, ¿sí? No, no ocupo tirar a otra gente menos a ti, de los que he hecho cismes porque me he defendido. Pero ya, esos ya los voy a ignorar también. Sí, ustedes que ignorarlos, yo, yo, ¿de qué ves que hablo yo? Porque yo reconozco que uno se ve mal. No, pues sí, ahí te va pues, de una vez, mira, aquí, aquí ponle tu nombre y apellido. Nombre y apellido, a ver, ahí. Yo no obligo a nadie, esto es, esto es lo que deberíamos hacer desde hace mucho. Así vamos a andar tranquilos, mucha gente de los que no nos quiere, va a empezar a tirar, que porque lo obligo, que yo no estoy obligando a nadie. Ok, no, así no era. ¿Y qué es el nombre y apellido? Por eso, aquí el nombre y apellido, y aquí era la fecha. Ok, bórrele aquí, nego. Todo aquí, nego. ¿Gápis, torres, torres? No, bórrele, bórrele. Aquí ponle abajo, torres. Más allá, más allá, allí. Aquí abajo. Ok, ahí están. Y ahora aquí se ponía la fecha, ponla aquí arriba. Ah, ¿cuántos estamos ahora? 28. Espérate, ¿qué se pone? 10, 28. Porque ponle el 1, el 0 y el guión. 10. ¿Guión, arriba? No, guión. Ahí la raya, así que abajo. Así. Así. Ahora ponle, ¿qué, 28? Otra vez ponle el mismo. Ajá. Y ahora 24. Ahí está. Ahí está eso ya. Ahora, vámonos a la... A la... A ver, a ver, a ver. Deténme. Ok, este es el último que se tiene que firmar. A ver, hasta yo lo voy a firmar aquí también. Firmalo. Aquí. Ponle tu nombre completo. Es como tu firma, pues. No lo he tenido firma. Nosotros siempre hemos escribido. Ahí está. Y acá... También, pues, no me compré. Miren, señores, allí. Muchos de mis fans no les va a gustar. Van a decir, no, que pa' qué lo aceptas otra vez, no, que... Él habló muy feo de ti. ¿Qué hizo esto? Fíjense, yo les voy a decir... Ya, y aquí mismo yo. Ahí está. Ahí está mi firma allá. Ahí está, ahí está firmado. Escribimos feo, pero, pues, bueno. Ahí está ya. Este... Y como te digo, ya ahí quedamos muy tranquilos. Mis fans ahí que digan, no, que pa' qué lo... Lo perdonabas, o que por qué le diste otra oportunidad. No, no. Él se dio la oportunidad de venir. O sea, él quería venir y hacer las paces y hacer las cosas. ¿Ven la otra vez? ¿Escuera? No, y si te dicen, pues, dile... ¿Eres mi hermano? ¿Es mi familia? Pues sí, sí, es mi hermano y... A ver, tanta gente que ha salido mal hasta con sus papás. ¿A poco no me van a volver a hablar? Sí, sí, sí. Con sus hermanos. Yo, la neta, yo no quería... Ay, ay, Juan, dile que ha salido al... Maite, va. Maite, va. Yo, la neta, yo no quería estar contigo bien. Porque, ¿de qué me sirve estar bien contigo un día? Sí, sí, al otro día luego vas a andar peleando en las redes. Sí, me entiendes. Pero con este papel ya quedamos bien. O sea, él me está demostrando que quiere tranquilidad, que quiere estar bien con uno. Y, pues, el papel habla por sí mismo y tú, yo también. Oye, yo también, si ya con el papel ya me siento seguro, pues entonces ahí se ve que sí quería estar yo de hermano y con buena amistad con él otra vez. Nada más a esto era lo que yo le temía, de que, pues, problemas y problemas en las redes y todo eso y chismes. Y así, ya, olvidémonos de eso y como hermanos y aquí estamos. Aquí estamos para cualquier cosa que se nos ofrezca a él o a mí. Aquí estamos así. Y vale más perdonar que estar ahí viviendo todo arrepentido o con tu mente toda mal hecha o no dormir bien a veces. O tú estar pensando, y cómo la regué aquel día y por qué peleé con él y que esto y que lo otro. Ahorita, quédate tranquilo, siéntete a gusto de eso. La gente que te quiera apoyar, te va a apoyar. Haciendo tú bien las cosas. Tú haciendo bien las cosas. Tú tienes que saber qué es lo que vas a hacer para que la gente te apoye. No ocupas decirles, apóyeme. No. Y tampoco ocupas estar tirándole a nadie para que te apoye. Muchos de los que me apoyan te apoyan a ti también. Sí, pues yo ando haciendo mis cosas bien. Nomás que mucha gente está contra mí para hacerme que yo baje. Ahorita todos quieren que compranle un carro que le van a apoyar con dinero a la señora aquella para darme la contraria a mí. ¿Sí me entiendes? Nada más. La señora no está pobre. La señora vende mucha cena. La señora le va mejor que a todos. Es lo que digo yo. Ella le va bien. Es lo que digo yo. Esos hijos trabajan y todo. Ellos no son homeless. ¿Por qué? En realidad, qué bueno que me acordé esto. Esas personas que se unan ayudándole para que le vaya bien. Ellos son porque ven esa noticia alta y ahí se aprovechan. Y de ahí agarran la noticia para hacerse notar y para agarrar números en las redes. Y otra cosa de lo más importante. Si en realidad quieren apoyar y donarle a alguien, donen a la gente que en verdad necesita. A los humles que están en la calle y que no tienen para comer. Esa señora sí trabaja. Sus hermanos, sus hijos, su esposo, todos trabajan. ¿Qué le vas a ayudar? Al contrario, ella puede ayudar a otros. Yo lo dije que si yo hubiera querido como ahí ponerme en contra de ti, en cuanto pasó ese ya está ahí que yo vi, yo voy también a la vecina. Y sacas provecho así como lo han hecho todos. Pero bueno, total que ahí estamos. Ahí estamos, aquí estamos. Quedamos bien. Y si a muchos de mis fans les molesta que le dé una oportunidad a mi carnada o que estemos viendo otra vez, les ofrezco una disculpa como ser humano. Tengo corazón y somos hermanos. Y eso tenía que pasar algún día. Solamente Dios es el que tenía que poner la fecha y el destino. Entonces, les mandamos un abrazo a todos y pues la gente va a seguir hablando. Nosotros seguimos para adelante trabajando. Y yo se los juro, por lo que más quiero, que sí estábamos mal. Sí estábamos mal. Esto no es actuado. Estábamos mal, de verdad. Yo no lo quería. No quería que él estuviera aquí porque pasaron muchos problemas que no queremos volver atrás. Así que les mandamos un abrazo. Dios los bendiga a todos y a nosotros que no nos olviden. Ya nos miramos. Gracias. Gracias.